Bueno, pues eso era a la una de la mañana, seguía roncando y dormido, que guas, ya en pleno radiador a la una y veinte, consiguieron, porque todo el radiador estuvieron subiendo la regleta para que se le oyese como roncaba, y le consiguieron a base de gritos, despertar, escuchar a la una y veinte. A ver, estamos escuchando, ¿no? Vamos a ver si le logramos despertar, porque también a los pies de la cámara está Federico Jiménez de los Santos. ¿Federico? No, no, Federico. Sí. Ahora cuando lo santa, hazlo de arriba a ver si le desperta. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Pues estoy viendo a un Quique Guas totalmente dormido, vamos a ver si podríamos despertarle. Grita fuerte. ¡Arriba! ¡Quique! A ver. ¿Quique? Sí, dime. No, no, es que se desperta. ¿Quique? ¿Me oyes? Nada, no. ¿Cómo que no? Si soy yo. ¡Quique! ¿Qué? ¿Va a ser de verdad o no? ¡Quique! ¡Sí! ¿Quique? Ya me vuelvo loco, yo ya. ¡Quique, sí! ¡Quique Guas! ¡Dime! ¡Buenas noches! Dime, Bellán. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¿Y tú? Que estamos en el rayador ya. ¿Ya se ha acabado? Ya casi, macho, estamos a punto de meter la cielo abierto. ¿Ya estamos? Sí, sí. Bueno. Bueno, aguanta. Pregúntale algo de la moción de censura. No te vayas, no te vayas muy lejos, Quique. Aquí estoy. Le despertaron gritando como Federico Jiménez Osantos a la 1 y 20 de la mañana. Y aprovechando la situación, repito, ya anoche me ha costado dormir, creen que me infartaba, me daba mal, me daba mal.